Y ahora nosotros, pues vamos a ir con la siguiente broma, porque Tania Yacera se ha comido nuestra broma. Sí, tiene que ver, vamos a adentrarnos en la ciencia más moderna, porque nos hemos desplazado a las instalaciones del ZNIC. Es un centro reconocido... ZNIC. 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 ¿Qué he dicho? No lo sé. No, no he dicho ZNIC, no sé, es que me están hablando... ZNIC, he hecho un... Bueno, es igual. Un centro reconocido a nivel mundial por su investigación de excelencia en las enfermedades cardiovasculares y que también investiga algunas enfermedades raras. Allí, con ayuda de la también presentadora Lidia Torren, le hemos hecho creer a Tania Yacera que ella es, ni más ni menos, el eslabón definitivo de la evolución humana, que es que hay que tener... Ya enunciado así, hay que tener para meterse en esta broma. Pues mira, mira. Venga. Llevamos a nuestra víctima al ZNIC, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, para que conozca un complejo y puntero estudio fundamental para el devenir de la especie humana. Pertenecerá a Tania Yacera, a ese selecto grupo de una treintena de individuos que poseen las claves innatas para sobrevivir a un futuro sin Internet, pero un futuro hipotético. Sí. Sí. Sí, tenía 160. Gracias, doctor. Hola. Hola, Yolanda, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Tanto Garrido, señora Tania Yacera. Encantado, tanto gusto. Qué ilusión. Hola, encantado. Hola, encantado. Tanto gusto. Pues mira, como las manos. Sentaros. Sentaros. Tania, Lidia. Venga, pues aquí mismo. Somos los pequeños guerreros de la ciencia. Antes de nada, agradeceros, porque para esto, para nosotros es muy importante. Yo voy a hacer una llamada, ¿verdad? Qué ilusión que estéis aquí. Bueno, esto es el CENIC, que os habrá contado nuestra compañera Yolanda, que es un centro nacional de investigaciones cardiovasculares, y estamos ahora con un proyecto que se llama Ferona, que, bueno, lo que queremos investigar es si los circuitos neurológicos del cerebro están alterados por tanta tecnología, y eso es lo que vamos a hacer. Buen tema. Interesante. Sí, ¿verdad? Qué difícil. Sí, a mí me parece que es obvio que sí. Tú lo has notado, ¿no? Sí, sí. Además, yo como tengo la suerte, tú no sé si eres nativa digital, pero yo desde luego no lo soy. Nosotros creemos que hasta ahora el hombre ha estado evolucionando siempre en positivo y siempre hacía algo mejor. Es decir, cada vez se supone que nuestra inteligencia está más desarrollada y mejor aplicada a la realidad. Hasta... Hasta hace 10 años se ha empezado a notar que se ha estancado. O sea, de repente ya no estamos yendo hacia adelante, no somos cada vez más listos, no aplicamos nuestra inteligencia a nuestra práctica diaria, sino que se ha estancado y podría incluso retroceder. Y es un poco lo que estamos trabajando en... ¿Cómo podemos ayudar nosotras? Vamos a medir como tres niveles, ¿vale? La parte neuronal, la parte cardiovascular... Bueno, mira, nos lo cuente. Hola. Hola, mi amor, cariño. ¿Nos tenemos que quitar la ropa? No, no, no. Bueno... O sea, pues ya estaba. Si tú quieres... No seré yo quien decida cómo se está. O sea, pues ya en la ciencia, vamos, cualquier cosa. ¿Le habéis contado un poquito...? Cuéntanos. Ahí estamos empezando. Vale, no duele nada, ¿vale? Es todo muy superficial. Esto es una diadema que os va a medir la actividad cardiovascular y la actividad neuronal. Y luego estos parchecitos, que tampoco duelen nada, que van aquí en la manita, que os va a medir lo que viene siendo la parte fisiológica a través de las hormonas, del sudor y tal. Uy, la menopausia me la vas a notar. Bueno, todo sea eso, todo sea eso. ¿A vosotras os suena la palabra copulina? Que a mí me hace mucha gracia. ¿Copulina? Por Dios, ¿qué es eso? Vale, movidón de mujeres, ¿vale? Tú tápate los oídos. Bueno. No pasa nada, hay que saber también. Bueno, pues, os voy a contar esto. A mí me hace mucha gracia. No pelo, ¿no? Me imagino. A ver. Claro, la idea es que toque con la frente ahí. Ay, qué gran, qué gran, muy rosa, muy rosa. Es que mola mogollón. Yo tengo el sonillo, va a salir. Es que mola mogollón el cenic, es que es la caña. Bueno, pues lo de la copulina es súper gracioso. Nosotras las mujeres, ¿vale?, segregamos feromonas, que son como las hormonas del llamamiento sexual al hombre cuando estamos en, pues, con la menstruación o antes. Entonces, pues esto es lo que vamos a medir. No sé si vosotras tenéis algún perfume de feromonas. Bueno, a mí me he regalado en uno de feromonas. Lleno de copulinas. Escucha, es brutal cómo huele eso. Si tú te animarías a tener un perfume así, a mí me regalaron también uno, que es como que te huelen los machos. Sí, sí, pero una cosa, ¿los hombres no se agregan feromonas? Sí, también, también sé. Y tu bebé, ¿eh?, ¿tu niña cómo le huele la cabeza? Son hormonas y todo. Un niño recién nacido huele como a pan recién hecho. Os vais a poner muy, muy cómodas en las sillas y vais a cerrar los ojitos. Vamos a tener un viaje sensorial. Vamos a hacer primero dos relajaciones muy profundas. Lo importante es que tenéis que conectar con todas las emociones. Nuestro cuerpo nos habla y es muy importante que bajéis ahí abajo, ¿vale?, a sentirlo en todo el cuerpo. Pues venga, vamos a coger aire juntas, vamos a retener, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a empezar contigo, Tania, y vas a empezar a pensar en algo de tu pasado que te genere emociones agravables y nos lo tienes que describir. Estoy desnuda, recién bañada en una piscina al sol, notando el cosquillo del sol en la piel, oigo música clásica. Se huele al gordico en el horno. ¿Dónde estás? En Alicante, en la piscina de mis abuelos. ¿Y cómo te sientes en ese momento? Plena. Y si ahora tuvieras que describirme, ¿dónde sientes esas emociones de tu cuerpo? ¿Dónde las localizarías? Sí, en todo lo que es esta zona, como de gustito. Te vas a imaginar algo muy gracioso. Bueno, esta mañana. ¿Qué ha pasado? Que a mi hijo se le ha caído una muela, estaba emocionado, y se lo ha puesto debajo de la almohada. Y el ratoncito Pérez estaba tan cansado que se lo olvidó. Enfermada. Y el pobre me dice, bueno, mamá, yo creo que está esperando a que se le caigan los dos de delante a mi hermano, para venir solo de un viaje. Para hacer un completo. Sí, me ha hecho gracia que le ha sido como muy coherente. Perdón, creo que algo ha salido mal, ¿no? Sí, Leonor, sí, lo estamos viendo, ¿eh? Vale, perdonadme, creo que ha sido fallo mío. Ajá. Sí. Pero ha sido solo la de Tania. ¿Te importa? No. Esto nunca nos había pasado. No. Ya, por eso, pero perdonadme, seguramente ha sido culpa mía. Te voy a quitar también esto, porque como no son de todo el fallo, ¿vale? Oye, que lo siento mucho, ¿eh? Nada. Sí, porque tus frecuencias son normales, es decir, estás dentro de la normalidad. En el caso de Tania, parece como que hubiera habido un error, lo va a ver muy raro, porque... Sí, son como atípicas. Sí. Voy a mirar a ver si ha sido la diadema, o es que no sé si ha sido culpa mía, lo siento, ¿vale? Venga, repetimos la prueba, lo siento mucho, pero esto nunca nos había pasado. No sé, bueno, venga, vamos a repetirla, ¿vale? Vas a cerrar los ojitos, y ahora van a ser situaciones diferentes, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar con la respiración, vamos a coger aire. Vas a retener, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Y ahora nos vas a decir una situación de tu pasado. Que nos quieras comentar que te genere alegría, felicidad, plenitud. Cuando conocí a mi chico. Que fue una época mágica de la vida. Un momento, vamos a parar aquí un segundo, es que mira, sigue saliendo... Sí, sí, exactamente igual que antes. Y los ojos me están haciendo, me están twitching. ¿Sí? ¿Ah, sí? Claro, es que está saliendo, claro, hay muchas... Claro, está así, está así, está sensible ahora. Vale, vamos a terminar, espera, vamos a terminar la prueba un momento, porque esto es... Vale, mira, vamos a terminarla, porque no sé qué está pasando. Vale, imagínate ahora, Tania, a Abreo, y nos lo escribes. Me suben las palmas de las manos y las axilas. Empiezo a notar como más sangre por todos lados. Para nosotros lo importante hay es que aparezca primero la reacción física y luego pases al problema en sí, al problema teórico. Y esto tendría que ver con lo que está pasando aquí en la pantalla. ¿Pero por qué es esto? Me suben las manos. Es que es como... qué curioso lo que está saliendo. Buenas, eh... Leonardo. Traigo sincronizados los parámetros, pero es que no sé qué me... O sea, es que estoy flipando porque... Claro, es que esto... Mira, os lo vamos a enseñar. Que esto es lo que no nos cuadra, que también sale aquí. Vale, este es el tuyo, Lidia, ¿vale? O sea, si te fijas, esto son las tres... Y si no hace falta fijarse, o sea, esto es muy evidente. Veis las tres variables, ¿vale? Que hemos visto, que esto es la neuronal, esto es la cardiovascular, esto son las hormonas, que es en este caso. Y luego esto, mira, la tuya. Pero no tiene nada que ver con que yo sea como más serena ni nada, ¿no? Puede, puede, puede tener que ver. Pero desde luego lo que indicaría... Claro, esto es la medida después del logaritmo de las tres variables, entonces lo que vemos aquí es 10,8. Es que parece que tu cerebro inhibe el efecto de la pantalla y se queda como en una percepción analógica. Vivo de manera analógica, lo siento de manera analógica. Como que no te ha afectado las pantallas como a lo mejor a ti, porque mira tú. Me pareces un coco brillante. ¿Qué dices? ¿Tú tienes...? No, 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 no tiene por qué ser precisamente una mujer con un coeficiente intelectual altísimo. Perdón, Max. Nada, un poco más. Gracias. Hola. Aquí Stuart Menzies. ¿Has hablado con Antonio? Sí, Antonio me ha dicho que hay unas pruebas que se han hecho. Sí. Los parámetros son espectaculares. Sí, sí, en concreto con una de las personas con las que estamos trabajando, Tania, los resultados que tenemos ahora son realmente espectaculares, son impresionantes. ¿Eh? Puedo ya poner manos libres. Tania, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo. Sí, pues me están diciendo que hay unos resultados muy, muy sorprendentes, unos parámetros que solo una treintena de personas en el mundo han dado estas cifras. Hasta ahora. Entonces, yo necesito hacer unas pruebas más. Claro. Tienes pruebas más complejas para tener una idea más amplia. Eso implica, pues, una estancia en Oxford porque... Porque haremos las pruebas aquí y durarán unas tres semanas o algo así. Suponiendo que ya pueda. Porque realmente son sorprendentes los resultados y necesitamos ese tiempo. Tienes gama 98,89. Es increíble. Es increíble eso. Solo una treintena de personas en el mundo tienen esos parámetros. Sé que es mucho tiempo, pero piénsatelo. Piénsatelo. ¿Vale? Qué fuerte. Tiene que ser mañana, en algún momento que tú puedas. ¿Ok? Gracias a lot. Gracias. Gracias, equipo. Nice to meet you. Adiós. Vale, nada. Es que, a ver, lo que ha salido tienes gama 98,89. ¿Vale? Perdóname. Para una persona de... Vale. La velocidad de conexión de tu sistema neuronal. Vale. Es decir, lo que ocurre, para que os hagáis una idea, ¿vale? Lo normal es esto, lo que tienes tú, Lidia. Lo que tenemos todo es como que las pantallas nos han afectado y de alguna forma nos han embrutecido. Tú no tienes, o sea, analógicamente... Como muy virgen. Claro, a ti no te han afectado las pantallas. Es decir, tienes un procesamiento muy alto. Las gama es como que con poca energía haces muchas cosas. Con poquitos impulsos generas mucho. O sea, como tienes como, bueno, digamos, con esa capacidad a lo mejor que otras personas no. O sea, hay gente que a lo mejor necesita, yo qué sé, ¿no? En el colegio, pues con cinco horas de estudio, a lo mejor hay gente que solo se esté a una hoja. Mientras que otras personas, a lo mejor más, o les da tiempo a hacer más cosas. Tú, con muy poco esfuerzo, puedes hacer muchas cosas. Que eso es muy positivo, en realidad. Porque como seres humanos, al final, lo que queremos siempre a nivel cerebral es ahorrar energía. Entonces, cuanto más energía ahorremos, es mucho mejor. Estamos más preparados para sobrevivir, para hacer más cosas. Estamos haciendo casi, preveyendo, la posibilidad de un apagón digital. Sí, el Estado se es una... O sea, es lo que es el apagón digital. Aún en ese estado... ¿Me creéis que va a poner un apagón digital? Sí, sí, pues... Pues aún en ese estado de apagón digital, el hecho de que existan individuos que pueden seguir funcionando analógicamente, como parece que está demostrando que es tu caso, eso sería una ayuda inmensa para toda la humanidad. Lo que me asusta de todo esto, y yo creo que... un pequeño dilema moral, es que nosotros ahora convirtamos a Tania en un chimpancé y que vamos a empezar a hacerle pruebas por aquí y por allá. Y luego, al final, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me bloquean todos los proyectos. A ver, la prueba certifica que eres inocente. No me fastidies, yo no sé si... Lo estaba pensando, pero no puede ser. Por favor. A ver, la verdad es la leche. Acabo de caer como una pichona absoluta y soy una inocente inocente. Menuda maravilla de programa que tenéis, que de verdad que yo pensaba... Bueno, ya lo habréis visto, me imagino. ¿Lo han visto o no lo han visto? Sí, la habéis visto. Ay, la habéis visto. Bueno, pues entonces no tengo nada más que decir, más que por favor que colaboreis, que tenéis un teléfono maravilloso donde podéis llamar y ayudar a un montón de familias que están sufriendo con unos niños que no se merecen tener una enfermedad rara y difícil. Así que, por favor, 930-30-52. Seguid viendo el programa, hay muchísimas más sorpresas, todavía mejores que la mía, que querías decir, y que os mando un besazo. Inocente, inocente, inocente. Como un pichón he caído, así. ¡Ahora me pedí a caír!